Sí, bueno, dentro de últimos casos que hemos tenido de grooming, hemos ayer hecho un allanamiento en la ciudad de Fontana, una persona mayor estaba hostigando, amenazando, amedrentando a una niña de 13 años. Todo esto se inició cuando a la piba le sustraen el dispositivo móvil. Ese dispositivo va a este diseñador, a este técnico, observa que había contenido material de niños en situación de abuso, producción propia. Al ver esta situación, comienza a hostigar a esta persona menor a través de plataformas de Facebook, a través de un perfil falso, amenaza con publicar estas multimedia si no accedía a nuevas producciones. La madre hizo denuncia penal en nuestra oficina, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal del doctor Lucio Otero. Se determinó técnicamente el perfil falso, tenía conexión en el domicilio donde se allanó, con conexión a nombre del imputado. Hoy está a disposición de la justicia, se han incautado dispositivos móviles, teléfonos, dispositivos de notebook, netbook y una CPU, los cuales van a ser objeto de pericia, en función a encontrar nuevas evidencias, en función a el delito que se investiga, que es el 131 del Código Penal, el delito de grumen. En función a el canal de comunicación de prevención contra este tipo de flagelo, que es la distribución de este tipo de material en internet, que prevé el cierto 28 del Código Penal, hemos tenido en lo que va del año 95 incidentes de IPs que están reportadas y que propenden a promover este tipo de abuso sexual en menores. El año pasado terminamos en 135 IPs, repito, reportadas de Chaco. Jefe, la última, todo este tipo de delitos de grumen ha crecido muchísimo en cuanto a organización de aquellos que delinquen justamente con esto. Sí, por un lado siempre existió el tema del abuso en menores, sobre todo lamentablemente el 80% de estas cuestiones sucede en el ámbito de familia. Gracias por ver el video.